En una discusión mucho más grande que viene dándose desde hace un tiempo en relación a la separación de la Iglesia del Estado, recientemente se presentó un proyecto de ley de la mano de las organizaciones laicistas argentinas. Una de las organizaciones que integra este colectivo es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y estamos con Mariana Catanzaro, que es abogada de la Asamblea, específicamente en la Secretaría de Estado Laico. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos porque en principio queremos entender un poco qué significa en lo general, hoy por hoy, que Iglesia y Estado estén juntos y por qué esta necesidad de separarlos. Bien, hoy por hoy, como dijiste, están juntos Iglesia y Estado en el sentido de que concretamente el Estado argentino sostiene los salarios, todas las asignaciones hasta los seminaristas de un solo culto, del culto católico-apostólico-romano. No así del resto de religiones y de cosmovisiones. Por supuesto, solamente se sostiene un punto. Tenemos decretos-leyes que datan de la época de la dictadura, de la última dictadura, donde Videla, Vignone, Galperi, han beneficiado a obispos, zarzobigos, juras de fronteras, y además con salarios semejantes al 80% de nacionales mentales, por ejemplo, 70% de juez de primera instancia y demás. Esto nos parece que daña la igualdad en el ejercicio de un grupo que es la libertad religiosa. Tengamos en cuenta que Argentina es diversa, está compuesta por originarios, por evangélicos, por protestantes, por judíos, ateos, islámicos, y el único culto que se sostiene es el católico. No nos parece que eso es cierto. Además de estas implicancias económicas de las que hablas, de manutención de sueldos de toda una curia con distintos estamentos, ¿hay otras implicancias de otra índole? Sí, obviamente que entendemos nosotros que de ninguna manera este trato y este sostén específico del culto es inocente. Esto pondera a la Iglesia católica y lo ubica en una situación preferencial. ¿En qué lo vemos? En que cuando hay alguna cuestión que esté atravesada por la moral católica, los católicos se sienten agraviados, no digo los fieles, sino la curia, lo que vos decías hace un momentito, ¿no? La curia se siente agraviada y entonces comienza a participar con una voz muy fuerte, muy preponderante en los medios y con toda la llegada que tiene la Iglesia católica y opina sobre todo tipo de cuestión, de temas que consideran que le son agraviantes, esperando que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, gobierne bajo sus estándares de moralidad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del tema del aborto. Bueno, la Iglesia católica esperaba que el Congreso respondiese a sus estándares de moralidad, no a los de toda la comunidad. Pero sí podemos seguir tomando otros temas. Consumo de supefacientes, consumo responsable de supefacientes, un parálisis medicinal, en fin. Eutanasia, hay distintos asuntos que están atravesados por una moral que toca sensiblemente aspectos de la religión católica, y ahí es donde la Iglesia dice, bueno, si se sostiene el culto católico, nosotros tenemos derecho a opinar y a que el Estado nos haga caso y se remita a nuestros estándares de moralidad. Por supuesto que nosotros no vamos a estar de acuerdo con esto, ¿no? Pero primeramente vamos para tratar de dejar de sostener el culto católico y que se trate a todas las creencias de un mismo modo. Cuando hablás de estos privilegios económicos, estaba leyendo un poco el proyecto de ley entre los privilegios de los que goza hoy la Iglesia Católica, se mencionan privilegios en relación a los servicios de comunicación audiovisual. ¿Cuáles son esos privilegios que hoy tiene la Iglesia Católica de acceso a la comunicación? Bien, sí, tienen diferentes accesos, fundados siempre en el artículo 2 de la Constitución, este que dice que la Nación Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces, en función de eso, utilizan espacios para opinar y tienen mayor llegada y la utilización de mayores líneas, ¿no? Si se lee el proyecto de ley de medios audiovisuales, uno ve que realmente hay beneficios para, mirá, originarios, universidades y para el culto católico. Licencias para ocupar espacios en las redes. Sí, ese de hecho no es el único de los privilegios que ustedes hacen alusión, porque en efecto, o sea, se menciona algo que a priori no pareciera tener relación, pero en la práctica parece tenerlo, lo verificamos, y además ustedes lo mencionan, que es la aplicación efectiva de la ESI, que es la Educación Sexual Integral, en todo el sistema educativo. Algo que está incluido en la Ley Nacional de Educación de 2006, que hoy por hoy todavía no se aplica, y que parece tener alguna relación con que en efecto la Iglesia siga siendo parte del Estado argentino. O sea, ¿cuál es ese vínculo entre la no aplicación de la ESI y que el Estado argentino siga sosteniendo a la Iglesia católica como un culto privilegiado? Es correcto tu apreciación, y súper atinente. Mirá, el ordenamiento jurídico que se conjuga de normas, en las cuales tenemos primero la Constitución y luego demás normas, todas que integran el ordenamiento jurídico, debieran tener coherencia. Eso significa que si se abona por la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, si se habla de una escuela laica, el resto de las normas debería ser concordante con ese criterio, con esa finalidad, con esa línea, esa dirección. El resto de las normas deberían ser concordantes. ¿Con qué nos encontramos? Bueno, con que la ESI tiene una línea de pensamiento para tratar de proteger a las infantes, de darles información, de que se respete la diversidad de elecciones. Y bueno, paralelamente, el Estado lo que hace es hacer por el país, de alguna manera facilitar en realidad, los propósitos de una religión que va contrario a la religión. ¿Me explico? Aquí hay una contracción axiológica muy fuerte, porque el Estado, a la vez que nos anima a, por ejemplo, a denunciar abusos sexuales, que hay leyes que proponen, digamos, el cuidado de la mujer, la autonomía de la voluntad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y demás, paralelamente sigue cometiendo graves errores. Por ejemplo, hay símbolos religiosos en espacios públicos, una virgen gigante en oficinas públicas, en escuelas, la virgen en la escuela, en escuelas públicas, estoy diciendo, símbolos religiosos dentro de escuelas públicas. Y bueno, y esto también, esto también, esto de sostener el culto católico, pagar el sueldo a toda una serie de clérigos, pagarles un sueldo a la vez de que ellos, desde sus cultos, formulen actuaciones contrarias a las normas que dice el Estado argentino, ¿no? Sí, me pongo en abogada del diablo, y seguramente una parte importante de quienes estén escuchando esto se preguntarán si no es necesario que el Estado argentino solvente de la Iglesia Católica en la medida en que un amplio o amplísimo porcentaje de la población argentina profesa ese culto. Eso es en efecto así hoy por hoy. Y de última, ¿por qué ustedes sostienen que aún si esto fuese así, no debería el Estado seguir sosteniendo a la Iglesia Católica? Bien, también es correctísima la pregunta. Los derechos humanos no se afirman ante la mayoría, sino se tiene que respetar a las minorías. Es decir, no vale decir, bueno, como somos mayoría heterosexuales, entonces no reconocemos a las minorías sexuales. Tampoco vale decir, bueno, la mayoría es de tal partido político, por lo tanto, que el otro lo dejamos fuera. Justamente al contrario. Tanto el ordenamiento jurídico, que obviamente lo que estamos formulando es la derogación de normas dictadas en la época de la dictadura, lo que proponemos es que el ordenamiento jurídico sea lo más plural posible, lo más abierto. Que quepan tanto en el ordenamiento jurídico y en el plan de Estado, que quepan tanto protejantes, evangélicos, católicos, y que todos sean tratados en igualdad de condiciones. Porque no vale decir, bueno, porque sos mayoría, entonces todos vamos a tener que sustentar tu culto. Y vos, evangélico, bueno, vos le pagarás a tu pastor, y también vas a pagar por ser minoría, pagás el culto de la mayoría. Tampoco vale que se haga lo mismo para un ateo. El mismo derecho debería ser ejercido en igualdad de condiciones. Que no le sea más costoso a la minoría ser minoría. Porque esto es tan absurdo como poner un impuesto al homosexual. Sos minoría, entonces, bueno, tu matrimonio no existe, tu unión no existe, no vas a poder adoptar, no vas a poder hacer esto o aquello, porque sos minoría. Se entiende perfectamente. Y te consulto, digamos, ¿tiene antecedentes leyes de separaciones de Iglesia y Estado, digamos, de otros Estados que se hayan vuelto recientemente laicos? Y si los hay, ¿cuáles fueron las consecuencias en la práctica religiosa después y en la práctica jurídica, digo, el hecho de que ya la Iglesia no tenga más injerencia en las decisiones del Estado? Mirá, en cada, si vos repasás el historial de normas en los cuales la Iglesia Católica se ha opuesto, ante el divorcio, por ejemplo, la Iglesia decía, bueno, ahora va a venir una ola de gente a divorciarse, se terminó la familia. Lo mismo dijeron con el matrimonio igualitario. Bueno, la verdad, con el aborto también dijeron cosas que no ocurrieron, ¿no? Fueron amenazas por las dudas. Por las dudas, entonces no sacimos una ley de aborto por la duda de mujeres a morir. Tal cosa no ocurrió. Acá cerquita tenemos el caso de Uruguay, que es un Estado laico. Entonces, es muy común que vos vas a un restaurante y te atiende una persona que es cura, ¿no? Entonces, tiene que trabajar fuera, y la Iglesia, que si hay un culto que realmente tiene, digamos, un respaldo económico suficiente, la propia Iglesia sostiene a sus curas, obispos, arzobispos y demás. Bueno, y te quiero decir que este proyecto no intenta abolir la religiosidad, ni mucho menos menoscabar el derecho a la libertad religiosa de los creyentes católicos. De ninguna manera. Lo que se intenta acá es que se trate de igual modo a creyentes y no creyentes, y a toda la diversidad de personas que ejercen otras profesiones, y que no tienen por qué sostener a un único punto que es el favorito del Estado. Si querés, lo traducimos en el monto. Fue muy importante ver el dinero del que estamos hablando. No sé si... Sí, perfectamente. ¿De cuánto estamos hablando? El presupuesto... 200 millones de pesos. Perdón, 200 millones de pesos. Ese es el presupuesto anual que destina el Estado. Tengamos en cuenta que habla mucho del Estado, de achicar al Estado, de achicar al Estado. Anualmente el Estado argentino destina esa cantidad de dinero para la manutención de toda la estructura de la Iglesia Católica. Exacto, sí. ¿Te puedo decir otra curiosidad? Sí, por supuesto. Más importante. La propia Iglesia Católica, el año 2018, la confección episcopal argentina, dijo, sí, es verdad, nos están sustentando que cada uno se pague su culto. O sea, la Iglesia Católica... Bueno, nos comimos el amague, como quien dice. La Iglesia Católica afirmó y aparte aceptó la posibilidad de... No, no comimos el amague. Entiendo. Bueno, esto... Bueno, te decía que este proyecto comenzó como una iniciativa popular, como muchas otras iniciativas populares, identificada con un pañuelo, en este caso de color naranja. ¿Cómo está hoy por hoy el Estado jurídico, si querés, del proyecto de ley? ¿Cuántas firmas hacen falta? ¿Se han juntado la cantidad suficiente? ¿Ya está en alguno de los recintos? Contanos un poco. Bien, acá había que ser más estratega, y vos sabés que nosotros no somos naturalmente estrategas. Han habido muchos proyectos, y lo que buscamos... Digo estrategas a saber en qué oportunidad presentar el proyecto, porque vos sabés que la Iglesia... La Iglesia Católica tiene mucha generada política. Recordemos un poco el del año 2018 y el anterior respecto del aborto, donde los obisos de cada provincia le mandaban cartas a sus diputados, a sus senadores, avisándoles que serían expulgados en caso de votar a favor de la ley del aborto. No sé si todos lo teníamos presente, pero bueno, la Iglesia Católica en las provincias, sobre todo, tiene una llegada muy importante. Entonces, bueno, queríamos ser oportunos, y medir bien cuál era la mejor ocasión para presentar el proyecto. Así que estamos juntando firmas, por supuesto, de todas las personas, y además de eso, estamos yendo oficina por oficina, como quien dice, a charlar con... Bueno, la vimos a Cecilia Moró, pero también vamos a ver a radicales, sabemos que también abonan por un Estado laico, ni hablar que la izquierda ha sido toda la izquierda, tanto el Partido Obrero, pero también el PIN, han sido muy coherentes en esto, de que siempre se han manifestado a favor del Estado laico, de la situación entre la Iglesia y el Estado, y también, por supuesto, del Partido Peronista. No nos olvidemos que la Iglesia Católica, en varias ocasiones, intentó condicionar la agenda política de peronistas radicales y de todos los partidos políticos. Así que recordemos el Cristo vence, recordemos Alfonsín, cuando, en aquel día que utilizó el púlpito de la Iglesia Católica, donde lo estaban agraviando, estaban diciendo que había corrupción, y entonces él pidió la palabra también, para decir lo propio, no sé si lo tienen presente, las generaciones más jóvenes, pero la verdad que la Iglesia Católica ha pretendido siempre condicionar la agenda política en materia de derechos. En el momento en que Raúl Alfonsín estaba tratando el juicio a las juntas, la Iglesia Católica se pronunció en contra del juicio a las juntas. Estoy hablando siempre de la estructura, no de todos los fieles que nada tienen que ver con este debate. También la Iglesia Católica se pronunció en contra de la ley de divorcio, que se formuló, se trató durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Entonces, ¿qué te quiero decir con toda esta explicación? Que hay agravios para distintas personas de distintos partidos políticos que dicen, sí, la verdad que estaría buenísimo que la Iglesia esté con sus asuntos y que dé un discurso a sus fieles, con sus recursos, siendo totalmente independiente del Estado, y que el Estado legible, legible, regule, para toda la comunidad, teniendo en cuenta la mayor diversidad. Comprendo. Bueno, Mariana, quien quiera ser parte de esta iniciativa, ¿cómo hace para acompañar? ¿Cómo se comunica? Bueno, tenemos nuestras redes, figuramos como OLA, Organizaciones Laicistas Argentinas. Ahí nos pueden buscar en Twitter, Instagram, Facebook, estamos ahí, nuestro mail es organizacioneslaicistas.com Perfecto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por la explicación, mucha suerte con la iniciativa, y seguimos con este tema que venimos trabajando hace un tiempo y que nos interesa particularmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. un saludo grande. Gracias.